Cuando me asalté recuerdo de ti Siento en mi alma mortal soledad Y aunque quiera sonreír Siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós Porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura te quiere decir Vuelveme a querer Como antes me pedías Vuelveme a besar Igual que tú lo hacías Porque sin tu amor Alero de mis besos Se marchitará mi corazón Hay que recibir Las rosas deshojadas Quiereme otra vez Porque tendrá que ser Piensa que te adoro Venga como yo Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Hay que recibir Las rosas deshojadas Quiereme otra vez Porque tendrá que ser Piensa que te adoro Piensa que te adoro Venga como yo Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Mucho más que ayer Quiereme a querer No No Preguntos Preguntos Preguntos